No me ponga presión, no me mete a presión Usted trabaja bien bajo presión Sí, Jerry, el primer cambio de la noche Usted de la cabla es estar bronceado La planta viene para Castillo Penilla, también Castillo, mira Eri, le quedó el rebote Lucas Sosa viene para Castillo, está jugando bárbaro Se mete en el área, sale Carvalho, le pegó Buscó el ángulo, qué bien entró Castillo, Jerry Le pegó bien, qué bien, utilizó el cuerpo para salir de su marcador Está levantada, ahora el centro atrás No se puede, creo Va a ser la cabla de muchos, es Castillo, mirá que buena maniobra No te tires, mirá lo traza, preciado Garcés Castillo para ese gol Gol Garcés Gol Del ídolo Gol 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 fantast Gracias.